Señora no te acuerdas de mi Lo de nosotros fue un amor de colegio Te conocí por lo que llevas ahí Coraz la cangri con un tremendo vuelco Yes, yes, hoy yo me quiero escapar o mi él Correa señora, vamos a recordar como hacíamos el sex Yes, yes, hoy yo me quiero escapar o mi él Correa señora, vamos a recordar como hacíamos el sex Sex, dos, tres, oh yes Cada noche voy a salir con mi ex La voy a dar con el de la cabeza a los pies Let's go, tú sabes que soy de pez Yo tengo un culto, oye, un culto Pásale la mano pa' que sueltas el culto Y pierdas el susto Yo le pregunto, ¿Usted quiere hacerlo? No soy adulto Déjame, no, 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 yo soy un animal Soy el que no entiende como el tipo sexual Yo, fácil contigo Lo difícil de ir a dar, en la cama yo no me quito más Me tienes que matar Yes, yes, hoy yo me quiero escapar o mi él Correa señora, vamos a recordar como hacíamos el sex Yes, yes, hoy yo me quiero escapar o mi él Correa señora, vamos a recordar como hacíamos el sex Si yo la invito es porque yo sé que usted quiere Con la tinta es el cito, a la Eri Para darle un toque de mi teito Ven, 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 ven Yo soy el polo, polo La noche está pa' que nos separaremos Ya todo el rato nos vamos Yo soy el polo, polo Ya nos comemos y después mañana no te está pa' rir Quédame, no, 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 yo soy un animal Soy el que no entiende como el tipo sexual Yo soy fácil contigo Es lo difícil de ir a dar, en la cama yo no me quito más Me tiene que matar Yes, yes, hoy yo me quiero escapar o mi él Correa señora, vamos a recordar como hacíamos el sex Yes, yes, hoy yo me quiero escapar o mi él Correa señora, vamos a recordar como hacíamos el sex Seis 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 Gracias por ver el video.